Yo también voy a confirmar, la verdad que aproximadamente a las 11 de la mañana se largó una pequeña llovizna, bueno no sé si llovizna, cayeron unas gotitas y bueno, un ratito nomás, fue muy poco, pero sí, sí cayeron algunas gotitas y ahora está nublado, está bastante nublado y bueno, yo por lo menos siento un poquito más de frío así que... Que hace un rato, sí, 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 está como que más frío ahora Y le decimos a la gente entonces que tome precaución si va a salir, por las dudas que salga con un paraguas, por las dudas y bien abrigado Bueno, les cuento, el día de ayer a la noche salió un video de un local donde venden celulares para ser más precisos, Impacto Tienda, donde se podía ver a un sujeto que ingresó al lugar y terminó llevándose celulares, también dinero en efectivo y bueno, fuimos hasta el local, hasta Impacto Tienda que está ubicado en el barrio Mariano Moreno sobre la calle Salta, a la altura del 3.282 pudimos hablar con el propietario del local, José Fernando Príncich que nos brindó detalles acerca de, bueno, este lamentable suceso que les tocó vivir el día de ayer así que si les parece, escuchamos a ver qué nos dice Nosotros cerramos el local a las 20.30 y tuvimos notificaciones, digamos, de la alarma de las cámaras de seguridad a la madrugada, el robo sucedió a las 1.30 exactamente y se llevaron gran parte del stock de los equipos que tenemos ¿Se llevaron solamente equipos, nada de plata? Solamente celulares y plata, se llevaron un monto a aproximadamente 100.000 pesos ¿Y en celulares cuánto de monto? Y todavía no, es como que uno no cae en la situación y no me senté a ver los números y todo eso uno por ahí no entiende lo que pasó, viste yo todavía no caí que me robaron de las cosas que me faltan y todo eso y como que no lo quiero hacer todavía ¿Es la primera vez que te pasa? Es la primera vez que se me concreta un robo tuve intentos de robos pero nunca se concretó, digamos Bueno, el hecho como fue, por donde ingresó, bueno, ¿tenés algún dato de la persona? Este individuo primero pasan dos personas caminando por la esquina lo que captan las cámaras de seguridad después de 15 minutos me toman las cámaras de atrás que ingresa por el patio sería a través de la loza de un vecino y al local comercial ingresa por una ventana que es una ventana de baño, una ventana bastante chica y va directamente a los lugares donde pueda haber dinero y a los teléfonos más caros Este individuo tenía conocimiento sobre el local y dónde buscar porque ni siquiera estaba con la luz apagada ni siquiera miró lo que iba a llevar sino que directamente guardó todo y se fue estuvo un minuto y medio aproximadamente dentro del local ¿Y había otra persona afuera? Había otra persona afuera, sí, lo que captan las cámaras de seguridad ¿Qué te dijo la policía? Y la policía sigue investigando hasta ahora no dio con ninguno pero tenemos suposiciones de quién podría ser el autor Bueno, a pesar de lo que sucedió decidiste abrir igual el local Sí, por supuesto, nosotros tenemos que seguir trabajando ese mismo día a la mañana también estamos, abrimos y bueno, estamos atendiendo queremos seguir y como se puede Bueno, tenés cámara de seguridad pero bueno, eso no es un impedimento para estas personas ¿Qué vas a hacer ahora con el tema seguridad? Exactamente, tenemos cámara de seguridad yo lo que tengo es alarma pero en la puerta este individuo tenía conocimiento sobre la alarma en la puerta por eso no la tocó ahora lo que estamos haciendo es estamos colocando un circuito cerrado de alarmas y también mejoramos lo que es seguridad con rejas, alambre trajimos un perro también para que sea más complejo Bueno, ya escuchamos a José Fernando Príncipe mirando los detalles acerca de este robo que sufrió en el día de ayer El video muestra, David, con toda la tranquilidad del mundo claramente conoce todos los movimientos del local Sí, la verdad que sí bueno, dicen que entró por un tipo un ventiluz que tiene en la parte de atrás bueno, por ahí ingresó y había otra persona en la vereda haciendo como de campana como se suele decir este, bueno, vigilando que no venga la policía o algo así y bueno lamentablemente pudo concretar el robo porque se terminó llevando celulares también algún dinero en efectivo y bueno, todavía como nos decía José todavía no pueden este No caen No, no quiere ver el monto de lo que perdió bueno, pero terminaron abriendo igual el local hoy y siguen trabajando pero bueno ya están viendo temas de seguridad porque las cámaras no son ningún tipo de impedimento No, no, seguro además ya están entrenadísimos tienen la capucha el pasamontañas el cuello el barbijo la verdad que no se le ve la cara Claro, incluso se nota que está como que su aspecto físico como que está también así camuflado ¿no? se nota como que es más flaquito pero está como que con un montón de ropa Sí, puede ser por el frío también Los bracitos claro, los bracitos están flaquitos Bueno Sí, bueno pero él dice que él a través de esas imágenes ya tiene unos datos bastante concretos para saber quién es la persona eso fue lo que me dijo después bueno, me comentó de que una vez que concrete y él ya esté seguro de quién es obviamente va a ir ahí ya con nombre y apellido a hacer la denuncia claro y bueno por el momento esos son los datos que tenemos lastimosamente bueno seguimos haciendo móviles de personas que entran a robar diferentes cosas Bueno gracias David Muchas gracias gracias